Dos mujeres que laboraban como obreras del tabaco en fincas ubicadas en el sector de Miraflor, Estelí, murieron la mañana de ayer martes, luego que el tractor de remolque donde se movilizaban cayera de un puente. El trágico accidente vial tuvo lugar en la comunidad Las Limas, sobre la carretera a Miraflor, en Estelí. Se conoce que el conductor del vehículo intentó cruzar un puente de madera, pero al ser muy angosto se precipitó de una altura de unos cuatro metros, cayendo a una quebrada. Algunos ocupantes del medio de transporte lograron salir y evitar caer junto al tractor. Cuando venimos ya estaban debajo, claro que estábamos tres, que atacamos a dos, a dos nada más. Los otros salieron porque se volaron y esos dos ya no pudimos porque estaban prensados. Es que esa gente trabaja en cuestiones de tabaco y nosotros no, nosotros trabajamos en una fábrica. Sí, yo estaba en aquel rincón cuando oí el gran cachimbazo de él, cuando ella había caído encima. Yo tenía esa barra para despegar a uno. Y cuando quisimos sacar los otros, ¿qué? ¿Cuándo? Si estaba prensado con el tractor. Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Jessica Washington Simeon, de 33 años, y Amparo Sosa Flores, de 55 años. Además, hubo siete personas lesionadas. Según medios locales, en horas de la mañana y la tarde, este tipo de medios de transporte pasan por diferentes barrios de la ciudad de Estelí para recoger a las personas que trabajan en las fincas donde se produce el tabaco. Los accidentes viales no dan tregua en Nicaragua. La Dirección de Tránsito Nacional reportó un aumento considerable en la cifra de accidentes ocurridos en una semana en el país. Durante el periodo comprendido entre el 8 al 14 de mayo, se registraron un total de 1.043 accidentes, incrementando en 313 con respecto a los 730 del reporte anterior. La cifra de fallecidos también incrementó en 5, con un saldo de 22 personas. Además, hubo 72 heridos a causa de estos accidentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.